ah talibamos, talibamos Marcos ahí viene lo que te pone Es un rindito Es un rin Es un rin Es un rin ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Qué es lo que haces? ¿No es lo que pasa? Esto es todo el lugar de la parka la calle no crabe el la calle la calle ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.